Ok, ahora vamos a comenzar un poco sobre lo que son las celdas voltaicas. Entonces, una celda voltaica es un dispositivo en el que la transferencia de electrones, es decir, en el cual una reacción redox tiene lugar, pero a lo largo de un camino externo, que normalmente es un conductor que no participa en la reacción. En este caso se muestra con esta línea verde, y no directamente entre los reactivos. Ok, vean que aquí tenemos una reacción redox, donde el zinc se está oxidando, vean que está perdiendo electrones, ¿verdad? Acuérdense de oil rig, esa es la característica. Oil rig, oxidation is losing, reduction is gaining, y el cobre se está reduciendo. Vean que el zinc está pasando de estado sólido a estado acuoso, es decir, en la disolución. Vean que tenemos, por ejemplo, en cómo es esta celda galvánica, tenemos una plaquita de zinc, ¿verdad? En este lado, esa placa está inmersa en un recipiente, en el cual hay una disolución de sulfato de zinc, ¿verdad? Donde están disueltos el sulfato y el zinc. Entonces, esa disolución está en contacto con la placa de zinc, que está en contacto directo con un conductor, y ese conductor está en contacto directo con una placa de cobre. Que la placa de cobre está en contacto con una disolución de sulfato de cobre, en este caso. Vaya, el sulfato de cobre en estado líquido, y el sulfato de cobre tiene un color como celeste. La disolución de sulfato de zinc es incolora, y esto de acá se llama un puente salino. ¿Ok? Esto de acá se llama un puente salino, es un dispositivo que tiene que estar presente para que la disolución mantenga la neutralidad. Entonces, en esta disolución, y en este sistema, está ocurriendo una reacción redox, una reacción de oxidación-reducción, donde el zinc se está oxidando de zinc sólido a zinc dos más, es decir, está perdiendo más ahí entrando a la disolución, ¿verdad? Y en ese proceso está perdiendo, está transfiriendo dos electrones, ¿a quién? Al cobre, que el cobre está aceptando, o está ganando esos dos electrones, y pasar de la disolución en estado líquido a en estado sólido. Ese camino, ¿verdad? En ese camino, donde los electrones se mueven desde el ánodo hacia el cátodo. Por convención, el ánodo se le asigna un signo negativo, ¿verdad? Es a donde está en este caso el zinc, y el cobre es el cátodo. Es a donde está el signo positivo. ¿Por qué? Porque los electrones se mueven desde el ánodo hasta el cátodo. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, aquí tenemos una representación un poco diferente, muy similar a la que teníamos anteriormente, solamente que la anterior era más esquemática. En este ya podemos ver un poco más que esto es una disolución de sulfato de zinc. Y en este caso, el ion poliatómico es nitrato, ¿verdad? Que el nitrato no interviene, pues, en la reacción. Y el flujo de electrones se está dando desde el ánodo, que es donde está el zinc, hasta el cátodo. Donde está el cobre, ¿verdad? El zinc está sufriendo una oxidación, ¿verdad? Está perdiendo electrones, está losing electrons. Y el cobre is gaining electrons. El cobre se está reduciendo. ¿Verdad? Vean que dentro de ese proceso, el cobre se está depositando sobre el cátodo para transformarse en cobre sólido, y el zinc está perdiendo masa. ¿De acuerdo? Entonces, en esa reacción, en ese movimiento de electrones, ocurre lo que se llama una diferencia de potencial, ¿verdad? Hay una diferencia de energía potencial entre el ánodo, donde está el zinc, y el cátodo, donde está el cobre. Entonces, ese flujo de electrones es lo que hace que, esa diferencia de potencial es lo que hace que los electrones se muevan desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Verdad? Como la disolución tiene que mantenerse neutra, ¿verdad? No puede estar cargada, entonces, pues, se necesita lo que se llama un puente salino, ¿verdad? Para que los cationes de zinc que están entrando en la disolución estén en neutralidad con los del nitrato, y puedan moverse los aniones de nitrato desde la disolución de cobre hasta la disolución del zinc. ¿Ok? En este caso, la diferencia de potencial se puede medir en voltios, y vamos a ver cómo se puede calcular dependiendo de las sustancias que intervienen en la reacción. ¿Verdad? Ese es el principio por el cual funcionan todas las baterías, ¿verdad? Las baterías de litio que ustedes tienen en sus teléfonos, que tenemos en nuestras computadoras, las baterías también de níquel, utilizan este principio, ¿verdad? Todas utilizan este mismo principio. Hay algo que se llama la FEM de celda. La FEM de celda es una medida cuantitativa de la fuerza o el flujo de los electrones desde el ánodo hasta el cátodo. Entonces, ese flujo de electrones que va desde el ánodo hasta el cátodo puede medirse y se da por medio de una diferencia de energía potencial. Así como, por ejemplo, si nosotros estamos pues en la cima de una cascada, el agua que está en la cima de la cascada baja hasta el fondo porque hay una diferencia de energía potencial ¿verdad? Entre la que es acelerada por la gravedad desde arriba hasta la parte de abajo. Entonces, estos procesos químicos que constituyen esa celda voltaica son espontáneos, ¿verdad? Se da de manera espontánea esa reacción química. Si alguno es turrealmeño sabrá podrás reconocer tal vez esta cascada de aquí de la izquierda. Tal vez más de uno se ha bañado ahí, quién sabe. Vamos a ver si hay alguien que me puede decir qué catarata es esa que está en turrealba. ¿Ok? Entonces, continuando la FEM de celda que es la fuerza electromotriz de la celda es una medida de la diferencia de potencial entre los dos electrodos de una celda voltaica ¿verdad? que proporciona la fuerza motriz que empuja los electrones desde el ánodo hasta el cátodo. A la diferencia de potencial se le llama fuerza electromotriz ¿verdad? Es lo que provoca el movimiento de los electrones del ánodo hacia el cátodo y también se le conoce como FEM fuerza electromotriz Entonces, por ejemplo para la reacción del zinc con el cobre esa fuerza electromotriz para un mol es de 1.10 voltios ¿de acuerdo? 1.10 voltios y ahorita vamos a ver cómo vamos a definir esa unidad de voltios Entonces la FEM de una celda voltaica en particular depende de las reacciones específicas que se llevan a cabo en el cátodo y en el ánodo y eso depende específicamente de las sustancias ¿verdad? Entonces, por ejemplo cuando tenemos una reacción de cobre con zinc la energía la FEM de celda ¿verdad? es 1.10 voltios y van a ver que ese signo es también muy importante Si por ejemplo fuera de hierro o algún otro metal que está interviniendo en esa reacción ya la FEM de celda va a cambiar y ahorita vamos a ver cómo lo podemos calcular Ok Las concentraciones de los reactivos y de los productos también son muy importantes Entonces vean que por ejemplo para esa reacción que tenemos aquí enfrente estamos hablando de un la concentración de la disolución es de un mol por litro Ok de un mol por litro y la temperatura también interviene en lo que es esa reacción Ok Entonces cuando decimos que la E estándar de celda es a 25 grados celsius ¿verdad? igual que cuando hablamos de la energía libre estándar o el cambio de entropía libre estándar o el cambio de entropía estándar ¿Cómo calculamos los potenciales de reducción estándar? Los calculamos o la fe en de celda como la energía de red en el cátodo menos la energía de red en el ánodo de las medias reacciones ¿Qué es una media reacción? Una media reacción es donde ejemplificamos la transferencia de electrones de un reactivo a un producto ¿verdad? pero siempre que tenemos una transferencia de electrones tendremos una sustancia la cual pierde electrones y la otra sustancia gana electrones cuando tenemos una media reacción entonces la media reacción solamente va a mostrar una sola sustancia ¿ok? para lo que es la cuantificación de las medias reacciones o de las energías de red vamos a tomar como la media reacción del hidrógeno como el estándar ¿verdad? entonces ese es nuestro punto de partida la ganancia de dos electrones a dos protones ¿verdad? de hidrógeno para formar un mol o una atmósfera de hidrógeno en estado gaseoso entonces esa energía de red la vamos a tomar como nuestro estándar y va a ser igual a cero voltios y a partir de ese valor se calcula o se cuantifican los demás valores de la energía las de las energías de red entonces para por ejemplo la reacción del zinc la energía de red es igual de reducción ¿verdad? esa es lo que se refiere a esa energía de red es la energía de reducción estándar esa red es de reducción es igual a menos cero punto setenta y seis voltios vean que por ejemplo acá tenemos este todo lo que todas estas dos o estas dos están ganando las dos las dos están reduciendo ¿verdad? las dos es reducción es gaining rig entonces la ganancia de electrones es la reducción y todas estas reacciones se colocan o están tabuladas como energías como energías de reducción pero por convención nosotros vamos a ver que en el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación vean por ejemplo acá para esta reacción ¿verdad? que es la que tenemos acá del zinc con el hidrógeno entonces ¿cómo calculamos el potencial estándar de reducción de una celda donde interviene el zinc y el hidrógeno? ok entonces ¿cómo sería nuestro dispositivo? porque el hidrógeno está en estado gaseoso entonces vean que por ejemplo tenemos la placa de zinc en una disolución de nitrato de zinc y un conductor ¿verdad? aquí tenemos un voltímetro que mide la fem de la celda y viaja hasta un dispositivo donde se encuentra el este una disolución de nitrato y dentro de este tubo podemos ver que está el hidrógeno ok entonces y en ese compartimiento hay un cátodo ¿verdad? que es un electrodo de hidrógeno que en este lado está el cátodo y de este lado está el ánodo ¿verdad? el ánodo por convención se representa con un signo negativo y el cátodo con un signo positivo entonces aquí podemos ver que el zinc se está oxidando en el ánodo y el hidrógeno se está reduciendo en el cátodo entonces la fórmula para calcular el potencial estándar de la celda es igual a la energía de reducción en el cátodo menos la energía de reducción en el ánodo ¿verdad? como uno se está este reduciendo y otro se está oxidando entonces por ejemplo la energía de reducción del ánodo es el inverso de la energía de reducción en el cátodo ¿qué quiere decir esto? que con este signo negativo podemos hacer que este término sea la energía de oxidación por así decirlo entonces el potencial estándar de la celda como tenemos este para este electrodo estándar del hidrógeno es igual a cero menos menos entonces la energía de reducción en el ánodo que es la de zinc es menos cero punto setenta y seis y entonces el potencial estándar de celda es igual a más cero punto setenta y seis ¿ok? y de esa forma se calcula según una serie de potenciales de reducción y aquí podemos ver los diferentes potenciales estándar de reducción en agua para diferentes sustancias ¿ok? vean que por ejemplo para el hidrógeno que es nuestro estándar es igual a cero y para diferentes metales vamos a tener para diferentes metales y sustancias vamos a tener diferentes potenciales de reducción vean que por ejemplo para el litio es uno de los más altos ¿de acuerdo? vean que el litio tiene menos tres punto cero cinco uno uno de los más bajos y para el flúor aquí es dos punto ochenta y siete ¿ok? estos potenciales nosotros podemos calcular el potencial estándar de cualquier celda basándonos en estos en estas tablas esta es la tabla veinte punto uno que podemos encontrar en el libro ¿ok? los potenciales estándar de reducción son propiedades que son intensivas ¿verdad? es decir dependen de la cantidad de sustancia ¿verdad? es decir no dependen de la cantidad de sustancia acuérdense que tenemos propiedades extensivas que dependen de la cantidad de sustancia como por ejemplo el volumen la masa y otras propiedades que son intensivas que no dependen de la cantidad de materia como por ejemplo la densidad la viscosidad entre otras el potencial estándar de reducción es una propiedad intensiva ¿verdad? que no depende de la cantidad de materia entonces ¿qué podemos decir? es a partir de eso que un cambio en el coeficiente estiquiométrico de una media reacción no influye en el valor del potencial estándar de reducción ¿qué me quiere decir esto? que por ejemplo el potencial estándar de reducción de dos moles de zinc es igual al potencial estándar de reducción correspondiente a un mol de zinc ¿verdad? es igual siempre a menos 0.76 voltios no importa si es un mol o si son dos moles los que se están transfiriendo vamos a ver acá entonces dice ¿cómo calculamos el potencial estándar de reducción de esta celda voltaica basada en las siguientes medias reacciones? entonces tenemos una reacción de indio donde está pasando de indio uno más en estado acoso a indio tres más y tenemos y está perdiendo dos electrones ¿verdad? es decir se está oxidando y el bromo se está reduciendo ¿verdad? pasamos de bromo en estado líquido que tiene cero un número de oxidación de cero a bromo que tiene un número de oxidación de menos uno entonces se está oxidando el indio se oxida y el bromo se reduce la fem de celda estándar para esta para esa reacción es igual a 1.46 voltios con base en los datos de la tabla 20.1 dice calcula la energía de reducción estándar de el indio tres más a indio uno más ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? un valor de E positivo es decir del potencial estándar de reducción positivo nos indica que ese proceso es espontáneo y un valor negativo indica que el valor de E es un proceso no espontáneo ¿ok? entonces positivo es espontáneo y negativo es no espontáneo entonces a partir de los datos de la tabla tenemos la reacción de bromo entonces para el siguiente ejercicio podemos calcular la energía de reducción estándar del indio que es lo que nos están pidiendo como la energía de reducción de la celda que nos están diciendo que es 1.46 voltios 1.46 es igual a la energía de reducción en el cato menos la energía de reducción en el ánodo podemos ver que el indio este está perdiendo dos electrones vean que la reducción que la reacción está pasando de un estado de oxidación de uno más a un estado de oxidación de tres más por lo que está perdiendo electrones pueden recordar el oil break oxidation is losing reduction is gaining entonces como en el ánodo ocurre la oxidación y en el cato ocurre la reducción entonces este vemos que según la tabla 20.1 el potencial estándar del brom es igual a 1.06 positivo 1.06 menos la energía estándar de reducción en el ánodo y calculando los valores entonces 1.46 menos 1.06 es igual a menos energía estándar de reducción en el ánodo aquí podemos saber damos cuenta de que esto menos esto es 1.46 menos 1.06 da 0.40 y menos este de acá entonces vemos que el potencial estándar de reducción en el ánodo que es el del indio es igual a menos 0.40 ok voltios ¿verdad? no olvidar las unidades son los voltios ¿verdad?